En Florida han determinado aplicar la pena de muerte a violadores de niños a partir del domingo. Se ejecutarán a los condenados si ocho de los doce miembros del jurado votan a favor de la aplicación de la pena máxima al reo. Esto es en Florida, Estados Unidos. Nosotros conocemos lo que es el papel retributivo de la pena. El objeto de la pena es retribuir a la persona que vio a la norma. El objeto es traerlo de nuevo a la sociedad. Ese es el papel de la pena en algunas legislaciones. En otras legislaciones existe lo que es la pena de muerte, la pena capital con la que yo estoy de acuerdo. Yo creo que hay delincuentes que nunca van a reformarse. Por más ayuda emocional, por más colaboración que tenga el Estado, el sistema penitenciario para que puedan mejorar. Quien es un excremento de la sociedad, un delincuente lo seguirá siendo. Y por eso yo entiendo que la pena de muerte es efectiva para ese sector, para ese tipo de genio. Y mucho más para los violadores, los pedófilos degenerados que disfrutan estar con niños y niñas. También contra aquellos que violan adultos mayores de avanzada edad. He abogado siempre por la pena de muerte en República Dominicana. Yo creo que nuestro país es un país de tercer mundo, pero aquí también debiese existir una legislación para aplicar la pena de muerte. Aquí hay demasiados delincuentes degenerados que han cometido infracciones graves, que han cometido delitos graves y solamente pagan con 30 años de cárcel porque es la pena máxima que tenemos. Ojalá que aquí podamos imitar la legislación existente en Florida para que los delincuentes degenerados sufran las consecuencias.